Entre todos hoteleros. No. Como es este señor. No, y estaban declarando los integrantes de la asociación de que hay hoteles que no se... no tenían seguro. Hijo de... No, pues ya babalú esos hoteles. Ya esos hoteles babalú y ahí se ven. Y los que tengan seguros, pues yo no sé cuántos seguros van a sobrevivir a esta tragedia porque no va a haber dinero que alcance para pagarle a todos los damnificados. No, no, son muy poquitos. Los que tienen seguro completo dicen que son muy pocos, ¿eh? Muy pocos. Pues, bueno, pues ya tendrán que... Si son hoteles grandes, de esas cadenas súper fuertes, pues ya tendrán que meterles de la lana que sacan en otros lugares, ¿no? Para tratar. Ahora hay que ver si Acapulco va a ser el Acapulco de siempre. Vamos a ver si llega otra vez turismo. Vamos a ver si se reactiva la economía como estaba. Primero tienen que arreglar todo este desastre. Ni siquiera hay luz. Todavía no hay luz en la... No, yo estaba escuchando a una señora. No hay luz, no hay agua. Obviamente no hay comida. Ya se acabó la gasolina. Ya no hay gasolina. Y la gente quiere salir y pues ni siquiera eso para salir. Había una fila, no sé de cuántos kilómetros hay una de las gasolineras que, pues obviamente... Eso es que las gasolineras creo que son unas cuantas nada más y la está administrando la Marina. ¿Qué, híjole? Eso es algo que el gobierno tendrá que activar, ¿no? Y mandar pipas y pipas y pipas de gasolina para tener ahí y que la gente pueda moverse. Sobre todo. Bueno, pues terrible la situación. 160 pesos el litro que estaban vendiendo si querías echarle tú de contrabando. Ay, no es cierto. 160 pesos el litro. ¿El litro? Lo dijo la... Esta Fernanda familiar la entrevistó ahí con Juan Gil López Dóriga. Dijo que para salir tuvieron que casi 2 mil pesos por comprar unos cuantos litros. Oye, entonces, bueno, pues sí. ¿Qué te gusta el litro de 70? ¿Un tanque de 70 litros? No, pues imagínate. ¿Por cuánto? ¿Ciento qué? ¿60? Sí. Pues un tanque... Ay, 11 mil 200 pesos. 11 mil 200 pesos un tanque de... Un tanque lleno. Un tanque lleno. No, pues está cañón. Pero bueno, pues ya con ese tanque llegas a Chilpancingo, no sé dónde. No, pero está muy cerca. Está 100 kilómetros de aquí a Guaymas. Échale nomás para llegar a Chilpancingo. Sí, no, pues nomás era para llegarse. Lo poquito que te quedaba, con nomás nada para asegurarte.